Buenos días a toda nuestra comunidad universitaria. Quiero, a nombre de la dirección de la universidad, expresar nuestro rechazo a los eventos violentos que ocurrieron ayer en nuestro campus de la Sede de Bogotá, después de cuatro años de respeto a los campus, como aulas de conocimiento, de gestión de conocimiento y no como campos de guerra. Invitamos y celebramos la iniciativa de los estudiantes hoy, rechazando también esta actividad violenta a través de una velatón que abraza a la universidad con velas para proteger los campos de la violencia y quedamos centro de discrepancia académica, pero no con guerra, sino con guerra de ideas, no violentamente. Además, el efecto para la comunidad universitaria que construye todos los días esta universidad es muy grave. Cada evento de estos nos desprestigia por dos años de trabajo académico que hace toda nuestra comunidad universitaria. Así que los llamamos a respaldar la iniciativa de los estudiantes y a participar en la velatón.